Elementos del ejército mexicano adscritos a la 21 y 43 zona militar en conjunto con agentes de la Guardia Nacional detuvieron a 164 personas y aseguraron 44 armas cortas y 142 fusiles, así como 28 vehículos, uno de ellos blindados en la localidad de Tiamba del municipio de Iguapan. Seguramente, los elementos, con ayuda de un despliegue operativo en distintos puntos de la región, así como la autopista siglo XXI, conformado por elementos federales y estatales, trasladaron a los detenidos a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para que realizara las indagatorias correspondientes.